El Sindicato de Educadores de Santander CES, seccional San Gil, hizo el anuncio de acatamiento que hace la Federación Nacional de Educadores, FECODE, y el Sindicato de Educadores de Santander CES, seccional San Gil. El directivo manifiesta que se hace necesario de un compromiso serio en los temas de bioseguridad. La Federación Colombiana de Educadores ha sido clara frente a la posición de la dichosa alternancia que está llamando el Ministerio Nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional a toda la población estudiantil de Colombia. Nosotros los docentes hemos dicho que estamos de acuerdo con la alternancia, que estamos claro de acuerdo, pero que tienen que garantizarnos los elementos de bioseguridad. Tenemos que ser claros con la comunidad educativa, ningún protocolo de bioseguridad garantiza la vida y la salud y el no contagio de los docentes o de algún miembro de la comunidad educativa. Miembro de la comunidad educativa, entiéndase como docentes, como personal administrativo, estudiantes y padres de familia. Chaparro Granado dijo que por ahora se está en una etapa de encuesta sobre informaciones básicas de cada institución educativa, dando que cada establecimiento tiene población estudiantil diferente, tanto en lo urbano como en lo rural. Indica que los recursos presupuestados para los elementos de bioseguridad son insuficientes. El departamento de la Nación ha asegurado 5.700 millones de pesos para Santander. Y a nosotros nos parece que es una cifra muy irrisoria, es una cifra muy pequeña para 82, 84 municipios de Santander. Con solo San Gil yo creo que se gastarían esos 5.700 millones de pesos porque tienen que nombrar más personal de aseo, cada tres horas estar haciendo limpieza de los salones, desinfección, alcohol, tapabocas, guantes, todos los elementos de bioseguridad que tienen que darle el estado a cada estudiante. No es que el estudiante se va a costear estos elementos porque recordemos que nosotros manejamos una población de muy bajos recursos económicos, entonces tenemos que asegurarle todos los elementos necesarios para que la vida de ellos en ningún momento se vaya a ver afectada. El directivo del sindicato además manifiesta que en el caso de los docentes que padecen algunas enfermedades de bases como diabetes o que estén tomando medicamentos especiales contra alguna enfermedad van a tener que hacer prelación en su cuidado. Nosotros los docentes estamos en la disposición de ir al colegio, pero el que dé la orden de ingresar responde y tiene que asumir las consecuencias de ese llamado, de esa citación. No nos puede decir al docente, oiga, ¿usted quiere ir? No, yo soy un empleado y tengo un jefe, tengo un patrón y el patrón me ordena y cuando el patrón, el jefe, gobernador o la Secretaría de Educación Departamental ordena, asumen las consecuencias de esa orden, de esa decisión. Ese es el orden que se debe tener en cuenta. Yo no puedo decidir sobre mi trabajo, yo no puedo decir, no, yo no quiero ir a trabajar, porque eso sabe ustedes que trae consecuencias disciplinarias, pero cuando el patrón le ordena a uno, pues uno asume las consecuencias y ya vendrían las cuestiones legales que se llegasen a presentar en alguna eventualidad que alguien de la comunidad se vea afectada. Los rectores de cada institución por estos días terminan los respectivos informes de la Secretaría de Educación e indicó que durante el año los educadores cumplieron con su misión de ayuda en lo que más se pudo y necesitaron los estudiantes.